Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Oscar, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas y de qué vamos a hablar ahora, de ese momento, de ese momento en el que uno ha caído tan bajo, uno ha caído en un pozo tan profundo, tan abismático, en el que ya no ves absolutamente nada, donde cualquier cosa que se te venga a la mente, cualquier cosa que quieras intentar, no resulta, nada que hagas camina, nada que propongas tiene una viabilidad, cualquier inversión que quieras hacer se viene abajo en ventas, en operaciones, en marketing, en logística, todo está mal encaminado, no ves absolutamente nada, todo lo que ves lo ves oscuro, y sientes que por más que lo intentes y por más que trates de salir adelante, no hay nada, no hay nada. Esa es la vida de muchos emprendedores, cuando hacen una gran inversión y han tenido muchas expectativas y de repente las cosas no caminan. Un poco como que todo lo que fue motivo de lanzar el negocio, finalmente se termina derrumbando. Y es muy difícil para cualquier emprendedor enfrentar esa situación, ¿no? Enfrentar una situación en la que no importa que tire para adelante o tire para atrás, para la izquierda o para la derecha, igual las cosas no caminan. Es ahí donde uno se termina preguntando si valió la pena tanto esfuerzo, si valió la pena hacer una determinada inversión. En esa situación caen muchos emprendedores, yo trabajo con varios de ellos, los asesoro, les hago un business coaching y muchas veces un emprendedor tiene que entender que los negocios no son fáciles y que cuando esto sucede hay que empezar a ver el verdadero potencial del producto, el servicio, hay que empezar a observar el mercado y empezar a rescatar cuáles son las respuestas que hay de válido, independientemente de que no hayan ventas, cuál ha sido la respuesta del mercado para empezar a recoger lo que es positivo. Muchas veces en estos momentos de oscuridad, cuando uno no sabe para dónde tirar en los negocios, es bueno tomar este momento de reflexión y sentarse y examinar qué cosa es lo que está pasando. Para tomar la decisión si uno tiene que abandonar el negocio, de repente el producto no camina en determinado mercado, de repente el servicio no camina, de repente es el mismo mercado, de repente hay que cambiar completamente de producto, completamente de servicio, de repente hay que moverse a otros mercados, muchas variables en juego que siempre hay que tomar en cuenta. Lo cierto es que todo emprendedor enfrenta un momento de plena oscuridad, de absoluta oscuridad, donde no ve absolutamente nada y donde lo mejor que uno puede hacer es continuar y tirar para adelante y no dar el brazo a torcer y no rendirse. Y cuando hay que rendirse hay que despedirse en buenas alianzas, ¿ok? Considerando que se ha rescatado la parte positiva, independientemente de la pérdida, de la inversión, cuando hablamos de retirarse siempre va a haber una pérdida de dinero, ¿ok? Eso es importante siempre considerar. Pero lo más importante es que, y de esto se trata el video, en los peores momentos de un emprendedor es que surgen las mejores, las más grandes soluciones, ¿ok? Nunca hay que subestimar el valor de estar en el piso, de haber caído en un pozo empresarial, en un pozo, en un store-up, ¿ok? Porque es precisamente ahí donde surgen las grandes soluciones, donde uno empieza a ver esa pequeña luz al final del túnel, donde uno empieza a entender el mercado, donde uno empieza a entender las características del producto y cuáles son las que uno tiene que exponer en el mercado. Cuando uno empieza a ver cuál es la verdadera demografía que está interesada en el producto o que estaría interesada en un producto diferente si habría que hacer una metamorfosis, una mutación de producto. Nunca hay que perder tener la capacidad de poder evaluar una nueva oportunidad a partir de haber caído muy bajo, a partir de haber casi perdido todo. En esos momentos es que el empresario, el emprendedor, a veces puede ver las cosas con más claridad o por lo menos puede ver una salida o por lo menos aparecen las grandes soluciones, las grandes ideas. Y es producto de haberlo intentado, casualmente, de haber tomado acción y de haberse tirado, lanzado al mercado. No se puede esperar que uno tenga éxito siempre. Cuando llega ese momento abismático de no saber para dónde tirar, generalmente es en esos momentos que aparecen las grandes soluciones. Por eso hay que esperar. Un emprendedor siempre debe esperar ese momento cuando las cosas van mal. Digo, no necesariamente. Lo ideal es que las cosas vayan bien desde el vamos. Pero supongamos y pongámonos en el caso de que las cosas fueran mal. Es ahí donde aparecen las grandes soluciones para grandes necesidades. Si hay que mutar el producto, se muta. Si hay que cambiar de mercado, se cambia de mercado. Pero nunca hay que subestimar. Nunca hay que subestimar. La oportunidad de sacarle jugo a un mal momento. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas. Chao, chao.